aquí tenemos otro vídeo de esta potranca como pueden ver es muy noble ya de manejo con mucho manejo noble y pues está disponible para ustedes vean nomás lo desarrollada la conformación y lo ancha que está esta potranca dos años y medio de edad miren nomás que chula de potranca para todos ustedes amigos y clientes de rancho guma esta potranca de calidad de genética aquí está para ustedes saludos